La farmacéutica Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90%, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en su comunicado conjunto con la firma alemana Biontich. Debido al reciente comienzo de los estudios, no es posible saber cuánto tiempo dura la inmunidad. La cifra es notoriamente alta, teniendo en cuenta que algunos especialistas habían anunciado que una fórmula que alcance un 60% de inmunización ya sería un resultado positivo para enfrentar la pandemia. Los contagios en Estados Unidos superan actualmente los 100.000 por día, mientras que las muertes volvieron a ubicarse a un ritmo por encima de 1.000 fallecidos por jornada. Por el momento, el estudio ha detectado 94 infecciones entre los pacientes, la gran mayoría de las cuales corresponde a la mitad de voluntarios que recibió un placebo y no las dosis reales. La investigación planeaba abarcar a 44.000 personas y continuará hasta que se alcance 164 contagios, una proporción que la FDA ha acordado que es suficiente para saber qué tan bien está funcionando la vacuna. La agencia ha dejado claro que cualquier vacuna debe tener al menos un 50% de efectividad. El laboratorio planea solicitar a la Administración de Medicamentos y Alimentos una autorización de emergencia este mismo mes, luego de dos meses de recolección de información, plazo mínimo recomendado por las autoridades. Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis este año y hasta 1.300 millones en 2021. Las dos vacunas que esperan obtener luz verde de FDA son las de Pfizer y Moderna, que prevén solicitar una autorización en la segunda quincena de noviembre. La FDA no dijo cuándo se pronunciaría, pero se prevé que lo haga a fines de diciembre. MBM Noticias.